Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy Antes que nada deciros de que he cambiado el cuarto, si como podéis ver no vivo donde antes por eso no he podido subir vídeo Y segundo no tengo blusa porque tengo calor así que disculpadme, así que ahora sí que sí chicos, adentro vídeo Bueno chicos como podéis ver, bueno estamos aquí en la cuenta y me falta nada para llegar a nivel 30 y poder conseguir a Gale Lo que vamos a hacer en este vídeo es conseguir a Gale y aparte comprarme la oferta que estáis viendo aquí en la tienda Si no hablo muy harto disculpadme pero es que no puedo hablar muy fuerte, Alex no puedo hablar muy fuerte porque son las 1 de la mañana actualmente Y no puedo gritar mucho como podéis entender, pero 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 vamos a intentar conseguir a Gale en este vídeo y abrir la oferta que tengo en la tienda Que por cierto tengo un problema en Brawl Stars, no sé si os está ocurriendo, bueno si os ocurre también a ustedes Pero el problema es que literalmente no me funciona bien Brawl, el tipo que me echa del Brawl, me saca y se me reinicia No sé si os estará pasando también a ustedes, pero me gustaría que por favor me dejéis si por los comentarios Ya que es un problema que realmente creo que puede llegar a ser un poquito malo Bueno estamos de vuelta, chicos disculpadme, vale, porque el wifi a veces me va un pelín mal Y me da este tipo de fallos, plan, ustedes no habéis notado el fallo porque habéis notado un corte Pero se me ha desconectado el programa que utilizo Y me ha jodido mucho, a ver Y voy a dar velocidad Nah, está perdida, está ganada, GG Y un juego además con un random, eh, cosa que me sorprende, chavales, acabo de ganar con un random No me copitas, es que si no me fallan los cálculos, consiguiendo 32 Y se me reinicia ¿Veis lo que ocurre? Se me reinicia ¿Alguien sabe que es esto? Chicos, ahora volvemos, vale, porque vais a ver un corte Vais a ver un pequeño corte porque tengo que salir del juego y volver a entrar Pero mirad, continuamente se reinicia en bucle, no entiendo nada Esto lo voy a grabar, vale, porque vais a flipar Llevo una media hora intentando entrar en la cuenta Y me saca, vale, se me reinicia todo el rato No tengo ni idea que es lo que ocurre Pero bueno, como podéis ver, se supone que hemos llegado a nivel 30 Vamos a abrir esta caja Vamos a ver lo que nos toca, por cierto, vale, porque vamos a conseguir a Gael en este vídeo 213 monedas Conseguimos a Gael Vámonos ya era hora, vale Y después de pillar a nuestro gran compañero Gael Que bueno, por cierto, pues he de decir que Gael, ya sabéis que es un crack, es un fiera, es un mastodonte Y probablemente hagamos un vídeo de cómo, bueno, pues utilizar a Gael, etc Ya que yo sé que a muchos os va a venir bastante bien Aparte de a mí, vale, de utilizar a Gael y tal Lo estaré practicando y cuando lo sepa manejar bien y sepa algunos consejos Os traeré dicks al canal, vale Venga, caja Os imaginéis que ves un gloria legendario Yo me parto, me parto un 20 Artículos Ah, vale, Gael Me cago en su vida Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vale Voy a comprar esta oferta que estoy viendo aquí en la tienda Que son 3,49 Me dan 45 gemas y 250 de oro Que quieras o no La verdad que viene bastante chill Nuevo, como podéis observar, se me empieza a reiniciar el bucle, etc Alguien sabría explicarme qué es esto, por favor No entiendo nada Vale, parece que ya se me ha dejado de reiniciar Le damos y nada, vamos a comprar la oferta, chavales Vale, acabo de comprar la oferta Espero que no se me reinicie Brawl porque ya me jodería bastante No puede ser No puede ser Buah, menos mal Menos mal Yo no sé por qué se reinicia tanto Chicos, si alguien sabe por qué se reinicia Brawl constantemente De verdad que me lo diga No sé si es un bujo o algo Pero vamos a darle 45 gemas viene bastante chill Además los 250 de oro de lujo también También algo nuevo Un gadget, un estelar Llevo muchos días sin que me toque nada, he de decirlo Vamos por aquí Artículo Pero por qué me sale uno solo No me lo puedo creer Y otra cajita más Un nombre supercel Que yo sé que me tienes ahí algo guardadito Vamos a darle Es un gadget o un estelar Lo sé La verdad No os lo voy a negar Pero no sé Si pido un estelar o un gadget Me da igual, tío Mientras sea un estelar o un gadget Ya me conformo Porque un Brawler nuevo Sería tochísimo Vámonos El gadget de Tómalo El de Un lujo De lujo Me viene de lujo además Porque mirad A ver, la tienda recomiendo Esta oferta Está bastante chile Chilo Esta oferta Pum Entra de cajón Y chicos Me falta Spike y Nani Increíble Increíble Bueno chicos Yo voy a dejar por aquí El videito de hoy De verdad Espero que os haya gustado Recuerdo haber dejado Un pedazo de like Y haberlo compartido Con vuestros amigos El vídeo Si a ustedes también os pasa eso De que se os reinicia Brawl, etc Me gustaría que por los comentarios Por favor me lo dejaseis Y me intentareis ayudar Sobre este tema Yo contactare con Supercell Y le comunicaré El problema que hay Y el No se si es un bug No se lo que es la verdad Pero bueno Intentar averiguar Que es lo que ocurre Así que nada chicos De verdad espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo like y suscripción Si os está molando Que os agradezco bastante Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós